Recibe solo Danilo, se va proyectando Hugo, qué buena pelota para Hugo En el área espera Víctor Sá, acompaña también Freitas Centro pasado va Diego Costa, Diego Costa, la bajó está el primero, Diego Costa, golazo ¡Gooooooool! Qué jugada, qué jugada, qué claridad conceptual para avanzar El pase de Danilo es una crisis Milla Goals La pelota profunda para Everton, está el empate, llega Everton, Galdino Este pase, si el de Danilo Barbosa en el 1 a 0 fue extraordinario, qué decir de esta pelota Y ya Santi para Suárez, ganó a Adrielson en el aire Viana La pelota que viene para Junior Santos, primero Costa, el arquero Junior Santos, ¡Gooooooool! Y para pasar al ataque, y está Diego Costa en estado de gracia Cada pelota que toca es un suplicio para Gremio, acá remata, obliga a la intervención de Gabriel Junior Santos ganó, Marlon Freitas descargó para que se proyecte Diplácida Y puede estar el tercero, el centro que viene para Freitas, ¡qué golazo! Marlon Freitas, que está jugando un partido bárbaro, por detrás de Diego Costa Acompañando siempre a los delanteros, ofreciéndose como receptor cada vez que pisa el área Suárez, acompaña a Suárez en el segundo palo, a ver si lo ve Ferreira Viene por el descuento Gremio con Ferreira, Ferreira, Ferreira ¡Gooooool! Le queda el pistolero, está Suárez, 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 se enganchó, le pegó ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y lo va a repasar el VAR probablemente, pero Suárez, mirá lo que hace en el área Y viene Ferreira, centro para Suárez, está el empate, ¡Suárez! ¡Gooooool! En la zona Suárez del campeonato, Gremio disfruta de un goleador extraordinario Reinaldo con Suárez, picó Reinaldo, picó Reinaldo, se viene Suárez, tocó Villasantes Un golazo, Suárez, está, ¡qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Qué locura, pistolero! ¡Gooooool! ¡Tricolor, tricolor, tricolor! Gol de Gremio, gol de Gremio, gol de Gremio, gol de Suárez Gol de Luis Suárez, cuando no Hat-trick para el uruguayo que no se cansa Que no se cansa de hacer goles Siempre Suárez para Gremio Lo da vuelta en un partidazo, Gremio Botafogo 3 Gremio 4 Luis Suárez, cuando no La eterna relación De Suárez con el gol La eterna demostración De un futbolista en plena vigencia Incontrolable, incontenible Con todos los movimientos De un futbolista top Cómo toca y va a buscar al espacio Cómo se la entrega a su compañero Y ya le marca la definición Y cuando recibe No hay nada para hacer Porque en el área conoce todos los secretos